hermanos nos ha puesto muy contentos y se trata de la noticia dada a conocer la semana pasada el sábado el viernes 8 de junio en la celebración de el salado corazón de jesús cuando el papa francisco firma el decreto por el cual beatifica a la mexicana concepción cabrera de armida guau y para quienes ya hemos leído acerca de de ella y por supuesto algunas obras pues nos puso la verdad muy contentos y es el caso de berenice de berenice duarte que está aquí conmigo en el estudio y quien nos va a platicar acerca de ella para conocerla pues mucho más una biografía de también la llamada madre conchita vere qué tal cómo estás buenas noches hola buenas noches qué tal a todos oye qué noticia en nosotros pues la celebramos lloramos podemos decirlo la verdad porque hay parecía que nunca llegaría o al menos no nos tocaría en vida ver este pues no sé si decirle milagro verdad y sé que hablar de concepción cabrera de armida es hablar horas y horas y horas por toda la obra que ha realizado pero pues por algo tenemos que comenzar y será en esta ocasión para que tú nos platiques acerca de quién es de su vida y en posteriores programas pues conocer un poco más acerca de su obra que es muy amplia que es muy amplia es basta verdad si es muy basta la verdad es que pues si como tú comentas yo me enteré pues ese día me pareció una noticia la verdad este parecía que soñaba yo y tú lo sabes muy bien hace varios años fue cuando me presentaron lo que es la espiritualidad de la cruz que es la obra o bueno ella fue la fundadora de las obras de la cruz entonces cuando a mí me presentaron bueno en algún día habrá oportunidad de hablar de mi testimonio que todo tiene que ver con esta espiritualidad entonces pues la verdad yo les confieso que de mis santos patrones no la verdad es que primero yo nombro a conchita aunque no haya sido elevada a todavía como santa oficialmente pero siempre la he nombrado ella marcó un vamos a decir en mi corazón en mi vida espiritual marcó el inicio pues de este enamoramiento que tengo más profundo de Dios y pues ella es muy especial muy especial ella es un modelo de mujer para las mujeres del día de hoy sobre todo mujeres ella vivió todas las vocaciones como digo las vocaciones a las que puede estar llamada una mujer como novia esposa, viuda, abuela, bisabuela, mamá, claro madre y cuando muere ya bueno ya me salte mucho pero cuando muere lo hace con el indulto del papá en su momento como religiosa ajá es vestida de pues como religiosa y junto a sus hijos wow oye eso está muy pero bueno pues tú platícanos todo lo que tú quieras compartirnos acerca de ella bueno la verdad es que es complicado claro en poco tiempo pero si lo que quisiera platicarles es que bueno ella nace en san luis potosí aquí en méxico el 8 de diciembre el día de la nuestra de la concepción por eso su nombre si 1862 muere el 3 de marzo de 1937 ella se casa a los 22 años muy joven con francisco armira bueno tiene nueve hijos ándale y de los cuales pues si mueren algunos trágicamente ella ha escrito más de 60 mil páginas ¿qué? dictados de dios no ¿de vera? se habla de al menos 66 libros completos tratados de grandes temas teológicos místicos de la trinidad del espíritu santo y se compara con un santo Tomás de Aquino con la suma teológica una Santa Teresa de Jesús y también incluso una Catalina Santa Catalina de Siena o sea como al nivel de una doctora de la iglesia sí se dice que ella puede es una seguramente una de las más vamos a decir fructíferas pues escritoras místicas de pues de estos últimos tiempos que oye a qué hora escribía eh con tantas ocupaciones esa es una muy buena pregunta sus hijos después de que ella muere y pues sus hijos no se habían claro sí se daban cuenta que pues era una persona de Dios y claro totalmente pero nunca se dieron cuenta que escribía ella de hecho esa es una de las características que a mí me encanta de ella es que ella vive una santidad en su estado de vida cuando comienza con sus retiros espirituales ella narra que se escapaba rápidamente para ir a a servir a su esposo a sus hijos que nadie notara o que no faltara a sus deberes de estado entonces digamos que sus promesas o sus en sus diarios espirituales y lo que le pedía a Dios siempre era ser una buena esposa y una buena madre entonces siempre se esmeraba por educar a sus hijos por es muy curioso y es bien bonito leer precisamente hay un libro del que yo a mí me encantó y como me introduje en todo esto que se llama diario espiritual de una madre de familia ah que interesante del padre Filipon es el europeo y le encantó le fascinó bueno ya traducido a muchos idiomas y en ese libro me encanta porque se narra una mujer tan real tan de carne y hueso de carne y hueso con los pies en la tierra incluso pues parecería que fuese cualquier persona no sé alguna amistad porque es tan natural tan libre sencilla muy sencilla pero a la vez pero a la vez sencilla ella crece en un ambiente de rancho de hacienda si su familia digamos tenía posibilidades económicas tenía sirvientes pero ella le daba lo mismo hablarle a los sirvientes de manera pues cariñosa como con cualquier otra familia en eso se distinguía mucho le encantaba cabalgar narra que su papá la primera vez que la puso en un caballo se cae y llora pero su papá la hace volver a cabalgar y llega a ser una pasión para ella y de alguna forma dice que era su vanidad y bueno así va creciendo no tiene mucha instrucción religiosa porque a los 8 o 9 años se quedó sin una instrucción formal recibía cierta instrucción con unas religiosas de la caridad que se van del lugar por x o y motivo su mamá ya no quiere mandarla a otro lugar y le y pide instrucción para ella especial en su casa entonces entre esa instrucción también tiene instrucción para abordar ya sabes cantar le encantaba el canto la música sabía tocar el piano muy bien no sabía si que cantaba muy bonito entonces pues ella ordeñaba hacía pan cocinaba le entraba todo ocupaciones propias del hogar si pero sus papás muy vamos a decir yo creo si muy santos su papá muy caritativo y su mamá la hizo ir a los hospitales saber muertos heridos para que no ella decía a su mamá que para que no se le fuera la cabeza la vanidad y que siempre estuviera pues atenta con las necesidades de los seres humanos un dolor ajeno claro ajá y ella jugaba dice que jugaba a ser monja ella pensaba que no existían las monjas en su momento ajá entonces le encantaba hacer eso con sus primas pero después las primas se aburrían y ya se ponían a jugar a los novios pero ella sentía que eso ya había pasado de moda entonces nunca supo que en su momento que existían todavía las religiosas ¿no? y entonces se desarrolla muy rápido físicamente a los 13 años ya pues parece pues una señorita y empieza a ir a los bailes entonces imagínate en esos tiempos pues los vestidos todos zampones bueno a mí me encanta ese tipo de películas cuando las veo ¿no? ya me imagino entonces ella dice que debajo de los vestidos de seda se ponía ciertas cosas para hacer penitencia porque a ella le encantaba leer libros de santos y sobre todo la parte donde hacían penitencia y que se sintió muy desilusionada cuando vio que realmente la gente no le gustaba hacer eso entonces pues ella nada que entonces a los 13 años fue su primer baile y entonces conoce al que iba a ser pues fue después su esposo ¿no? se le declara ¿no? pues ella muy joven pero dura nueve años de novios se casa entonces a los 22 no bueno si ya lo hubiera demandado pues sí no sus papás pues obviamente que estaba muy joven por supuesto pero ella dice que le encantaba pensar en la eucaristía porque ya pues no sé a los 17 años empezó a ir a misa con más frecuencia incluso ya de forma de diariamente pero ella dice que pensaba en Pancho su esposo bueno que era su novio y pensaba en la eucaristía después o sea que no le estorbaba el novio para 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 Dios por eso Dios le dio una vocación muy especial ya veo sí entonces es muy interesante y es muy bonito adentrarse no en los aspectos nada más digamos que escribió teológicos ya hablaré un poquito de esto pero en sí leer su biografía es como tocar un alma es como es como sí es tocar esa alma sencilla en donde tienes una una experiencia con Dios muy profunda no no te puedo explicar en su momento te comenté yo al terminar esa biografía al leer este entonces yo estaba en la preparatoria me pasaba leyendo esa ese libro pues no sé en una semana saboreándolo y al final yo tuve una experiencia muy especial mística yo creo que fue mística no sé yo sentía que volaba entonces en la recámara pues estaba era noche estaba encendida la luz obviamente pero yo sentía que la luz del cuarto iluminaba de tal forma y yo me sentía volando y sentía que estaba viviendo el cielo yo dije algo tiene esta mujer esta espiritualidad y bueno ya otro momento ya les platicaré no si necesitamos que es nos compartas mucho acerca de sus escritos sus obras la propia espiritualidad que es algo maravilloso pero te seguimos escuchando si bueno pues para allá voy entonces esta mujer muy especial sencilla incluso muy bonita era aquí se ve con cabello en sí realmente oscuro pero era pelirroja de ojos de ojos azules narra que un día pues hasta había contado 22 pretendientes y que a Pancho le había dicho que sí iba a ser su novia porque él le había hablado que iba a ser muy infeliz y él ella no lo aceptaba y no podía vivir con eso entonces dijo no puede le decía que no podía este digamos rogarle algo y ser tan infeliz por algo tampoco era muy sencilla ¿no? el viejo truco sí bueno entonces pues ahí nos vamos a asaltar varios años después se casa como decía a los 22 años y de ahí bueno pues tiene nueve hijos dos hijos uno de sus hijos me parece que es el tercero Manuel va naciendo cuando se entera que un sacerdote va muriendo y entonces ella le dice al señor le dice a Dios que si quiere tomar a su hijo como sacerdote pues para para sustituir al padre que se estaba muriendo pues para su servicio en los altares y años después ¿sí? el señor lo toma ¿qué tal? lo toma y un muy muy ah se llama Manuel nace el día de Corpus y un gran amor a la Eucaristía entonces ella por el amor a la Eucaristía pues también le pone Manuel y en su momento también otra la primera mujer que ella quería ya era la cuarta también le pone Concepción como ella y también tiene se va como religiosa ah vaya no su esposo por cierto cuando se casa le hace prometer a él que la iba a dejar ir a comulgar y que no fuera celosa entonces lo cumple al pie de la letra su esposo y le decían es que tu esposo la verdad es fuera de serio porque no todos los hombres pues son así claro y cuando muere en su momento ya contaré un poquito de eso cuando muere en su momento su esposo le dice bueno ella le dice que cuál es su última voluntad y él le dice yo quiero que seas todo para Dios y todo para tus hijos muy hermoso su esposo hermosísimo tomen nota señores por favor escuchen bien ajá y bueno entonces pues ahí empieza a pues a tener esta pues enamoramiento del señor cada vez más fuerte va a unos retiros espirituales le encantan y ya nada más con el primer retiro se va de vacaciones con su hermano a una hacienda que se llama Jesús María en San Luis Potosí yo la visité este bueno ahorita comentó algo de eso y da su primer retiro a unas mujeres 60 mujeres y dice que ella narra como como lloraban las mujeres y como también les hacía pues les llevaba al señor ¿no? porque ella decía que quería manifestar expresar todo lo que Dios le estaba dando y no sabía cómo ¿no? bueno pues un día en oración tiene una visión y esa visión es que ve al Espíritu Santo con las alas abiertas bueno bueno dice que es una paloma blanca pero pues así es el Espíritu Santo en medio de un gran fuego como de rayos de luz claros y brillantísimos que salían del Espíritu Santo y en el centro estaba una cruz ¿sí? al fondo y de al centro de la cruz un corazón con muchas llamas y también desprendiendo muchas luces salían rayos del corazón que era vivo que palpitaba era un corazón humano pero glorificado y lo veía como dentro de una hoguera que brotaban llamas de él y arriba del corazón una cruz más pequeñita que apenas se dejaba ver ¿sí? y en revelación eh bueno eso se le manifestó una y otra vez su director espiritual primero dijo que no tenía importancia pero después le dijo tú salvarás muchas almas por medio del apostolado de la cruz y eso resonó mucho en su corazón y por eso después a la obra que el Señor le fue dando le puso apostolado pues las obras de la cruz y apostolado de la cruz ¿no? así se conoce esta cruz como la cruz del apostolado entonces el Señor le dijo el mundo se hunde en el sensualismo y el sacrificio ya no se ama casi no se conocen las dulzuras de lo que es el sacrificio así le dice y dice el Señor quiero que reine la cruz y hoy se presenta al mundo con mi corazón para que éste sirviendo de anzuelo los atraiga al sacrificio no hay amor sólido sin cruz y entonces el Señor le dice que él realmente la cruz más vamos a decir fuerte dura que sufrió no fue esa cruz exterior con la que lo conocemos sino que fue la cruz interior que sufrió Jesús con eso le manifiesta y esa crucecita que está arriba del corazón le dice que es por las almas que ama más Jesús y que le pueden o le causan muchos dolores incluso traiciones cuáles cuáles son las almas de los consagrados las almas de los sacerdotes entonces le dice a Conchita que el apostolado de la cruz es la obra que continúa y completa la de su corazón la de su sagrado corazón manifestada a Santa Margarita María de Alacoque dice que esta es la segunda parte de lo que conocemos de esas revelaciones que te parece yo no sabía eso fíjate como el señor le dice que lo que trae digamos lo que Santa Margarita nos vino a compartir con el sagrado corazón de Jesús es bueno primero pues se manifestó ella en 1673 y de ahí surge la devoción al sagrado corazón de Jesús la devoción a la adoración eucarística la práctica de comulgar los primeros viernes de mes la devoción de la adoración nocturna el apostolado de la oración y la consagración de los hogares y familias al sagrado corazón de Jesús estamos hablando de Santa María Margarita de la coca al que se le revela nuestro señor Jesucristo así es y entonces el señor le revela en esta cruz del apostolado que vendría a ser la continuación de esta parte que le reveló a Santa Margarita ahora Concepción Cabrera de Armida exactamente y entonces la espiritualidad de la cruz no es otra cosa sino bueno primero nos ayuda a comprender el valor del sufrimiento si en una época en que bueno bueno obviamente nadie quiere sufrir es algo que está no es parte realmente de nuestra naturaleza sabemos que hasta la segunda venida de Jesús pues él va a derrocar al maligno y con él la muerte y todo sufrimiento pero mientras Jesús en este inter nos enseña a que a través de la cruz si nosotros la cargamos con él la ofrecemos con él lo que nos toca él redime él salva él quiere que seamos partícipes entonces esta espiritualidad de la cruz va a impulsar por un lado a ocuparnos de los sacerdotes ¿por qué? porque Conchita bueno el señor le pide Conchita un día le dijo quiero salvar almas y el señor le toma esa digamos ese deseo y incluso ella dijo yo soy tan poca cosa que quiero tener muchos hijos para que así te glorifiquen a ti y te amen más que yo lo que yo pueda amarte que bonito entonces el señor pues muchos años después toma ese deseo de ella y le dice que vamos a decir que el punto es sacrificarse por los sacerdotes porque un sacerdote santo salva muchas almas y un sacerdote que se pierde lamentablemente pierde con él muchas almas arrastra al infierno muchas almas entonces con la espiritualidad de la cruz el señor pretende lograr y promover el reinado del espíritu santo en el mundo y en la iglesia ah caray esa expresión es como novedosa como que no es muy común escuchar hablamos del reinado de cristo el reinado de dios padre pero como que no es tan frecuente escuchar hablar del reinado del espíritu santo no es muy frecuente y la verdad es que es algo muy muy especial y para eso quiero retomar lo que dijo el señor le dijo a conchita le dijo el apostolado de la cruz es la obra que continúa y completa lo de mi corazón que fue revelada a santa margarita maría de la coca y le dice no se trata solamente de mi cruz externa como el divino instrumento de la redención que esta cruz que se presenta al mundo es para traer almas a mi corazón clavado en ellas y pero también le dice que va a haber millones de personas más adelante que se van a abocar a vivir esta espiritualidad y que va a ser un nuevo impulso para la iglesia oye pues esta esta promesa porque así hay que hay que verla pues no se ha cumplido aún eso significa que que si es una profecía revelada a pues nuestro señor a ella estamos por ver su cumplimiento ¿no es así? sí y te va a decir exactamente como le dice el señor le dice millones de almas se unirán a este nuevo empuje de mi bondad y mi corazón tendrá un consuelo mi iglesia una ayuda mi padre gloria y el espíritu santo almas este apostolado despertará muchas almas a obrar y también le dice la última etapa del mundo debe señalarse muy especialmente por la efusión del espíritu santo que al espíritu santo acuda todo el mundo pues ha llegado el tiempo de su reinado y esta última etapa del mundo a él le pertenece muy especialmente para ser honrada y exaltado que la iglesia lo pregone que las almas lo amen que el mundo entero se le consagre y vendrá la paz juntamente con una reacción moral y espiritual más grande que el mal que a la tierra le aqueja y le dice también quiero volver al mundo en mis sacerdotes quiero remover al mundo de las almas manifestándome yo mismo a mis sacerdotes quiero dar un poderoso impulso a mi iglesia infundiéndole como un nuevo pentecostés el espíritu santo en mis sacerdotes y le dice para alcanzar lo que pido deben todos los sacerdotes hacer una consagración al espíritu santo pidiéndole por intercesión de maría que venga a ellos como un nuevo pentecostés algún día no muy lejano en el centro de mi iglesia en san pedro se llegará a hacer la consagración del mundo al espíritu santo y las gracias especiales de este divino espíritu se derramarán en el pat en el papa feliz que esto quien lo haga que tal oye eso está maravilloso el señor le dice entonces que es el santo es el perdón es el dios desconocido el espíritu santo entonces aquí viene a completar es o sea por eso habla de la trinidad conchita es es hermosísimo pero más que saberlo es la experiencia que tienes al vivir lo que es la espiritualidad de la cruz el señor me ha traído o me ha llevado más bien a vivirla por medio pues yo creo que en algún momento lo compartí aquí de sanación interior en la cruz entonces hay grandes riquezas contenidas en la en la en la cruz y todas las personas que el señor me pues me invita a apoyarlas yo las llevo a la cruz y no sabes cómo o sea qué poder hay todavía para mí es no lo entiendo es que es un gran misterio todavía para nosotros la cruz pero cómo las liberaciones se dan y las sanaciones interiores en la cruz o sea lo que le cuentas a Dios y te arrodillas a la cruz no es lo mismo que decírselo a un psicólogo claro claro no no para nada entonces hay un gran misterio por lo tanto Conchita lo que viene a hacer ahora con esta beatificación pues es es precisamente el modelo de una laica de un seglar viviendo su estado de vida ella naturalmente en la sencillez de su estado de vida pero que Dios la lleva a estas alturas de ofrecer su dolor como madre bueno en las circunstancias que tiene precisamente que no se desperdicie para la salvación de las almas entonces yo me pregunto a ver cada etapa de la historia de la iglesia el señor suscita santos que responden ajá que responden a las necesidades del mundo y de la iglesia entonces tenemos un San Francisco de Asís por ejemplo que en su momento muy evidente claro el mensaje de él fue la pobreza evangélica que la iglesia tenía que entender la importancia de vivir la pobreza de Jesús bueno y no voy no voy a decir todos los demás santos pero hoy que vivimos en un hedonismo que digo los jóvenes los grandes todos ¿no? con una en una inmersos en una pues gran tecnología que nos hace solamente que al apretar un botón muchas cosas se resuelven lo fácil lo rápido lo instantáneo lo inmediato lo inmediato entonces ¿qué importante es yo así veo ¿no? como el Señor quiere manifestarnos un mensaje a través de Conchita porque el Señor dice que quiere descubrirnos las grandes dulzuras que hay ofreciendo nuestro sufrimiento y esto no se trata de ser masoquistas ah claro eso es lo que objetarían hoy muchos ah claro no o sea a ver no hay ser humano creo que nadie de ustedes amigos en el auditorio pueden decir que nunca han sufrido en su vida bueno pues hoy les les tengo esta noticia ese ese dolor que han pasado o esos dolores o sufrimientos que han pasado saben que se ha ido al caño se ha ido a la basura se ha desperdiciado o sea yo creo que las lágrimas de cada uno de nosotros de ustedes son tan valiosas una historia de vida es tan valiosa que no es posible que se tire a la basura eso porque es muy valioso es oro molido que se va a la basura para Dios o sea desde la perspectiva de Dios no quiere que ese sufrimiento ese dolor en efecto se vaya se vaya a la basura ¿no? ajá que se desperdicie entonces tenemos la oportunidad a ver o sea cuántas personas de nosotros nosotros mismos nuestros familiares el mundo entero está sufriendo uff bueno todo eso se puede ofrecer para la salvación de las almas no estamos pidiendo eso o sea realmente bueno yo por ejemplo en el whatsapp que tengo la oportunidad pues de estar en varios chats católicos constantemente es les pido oración por esta persona que o ya lo secuestraron o está en el hospital situaciones bien difíciles y desgarradoras muy duras claro o sea el mundo entero de verdad está sufriendo pero de a gratis si no es posible inútilmente inútilmente entonces lo que queremos es el reinado de Cristo ajá y con él pues es el Espíritu Santo y no hay quien nos pueda motivar dar fuerza a sufrir si no es el Espíritu Santo si si el amor del Padre del Hijo eh oye y pero que que interesante que profundo quiero decir más bien este misterio no la cruz el corazón de Jesús el Espíritu Santo y las nubes significa el amor envolvente del Padre o sea ahí está la Trinidad que que denso este esto que profundo y el Señor le promete a Conchita que esta cruz va a salvar va a curar almas y cuerpos pero además va a esparcir virtud y que en los últimos tiempos va a ser un instrumento para derribar al maligno de liberación oye pues estamos viviendo ya los últimos tiempos no es el fin del mundo aquí ya muchas veces hemos hablado del tema lo hemos aclarado pero lo hemos visto nos consta tú misma este servidor que les habla sin conocer a profundidad este gran misterio o sin haber leído pues las obras de Concepción Cabrera de Armida pues en nuestros cursos y retiros hemos hecho estos ejercicios y talleres de ofrecerle a la cruz nuestro dolor y qué gozo es que puede sonar hasta contradictorio verdad pero qué gozo y qué paz experimentamos después de que lo hemos hecho después de que lloramos y le manifestamos en su cruz todo nuestro dolor qué distinto se siente una persona pero lo importante es que eso que ofrecimos Dios lo habrá tomado por algún propósito verdad así porque el Señor le dice a Conchita de alguna forma le dice el día que mueras te voy a presentar todas aquellas almas que se han salvado gracias a tu penitencia wow no y hay otra otro dato muy interesante muy importante que estaba olvidando comentar bueno Conchita Cabrera de Armida tuvo varios directores espirituales pero hubo uno que fue el padre Félix de Jesús Ruggier que era francés pues no radicaba aquí pero entonces tuvo un encuentro con él Conchita se confesó con él y de ahí nació un cariño muy especial se comprendieron mucho en esto de la espiritualidad y el Señor le dijo a Conchita ella sintió que él iba a hacer algo muy importante aquí y él entonces ofrece para abrir antes Conchita ya había fundado lo que son las religiosas de la cruz que tal siendo laica que tal nunca pisando un claustro viviendo en un claustro pero el Señor la utilizó para formar esta congregación bueno pues el padre Félix entonces es el que funda los misioneros del Espíritu Santo pero la cosa no fue tan fácil porque pues sus corazones se encienden al tener esta pues ahora sí que este avivamiento lo que el Señor quería y entonces él dice bueno pues yo voy a ir a Francia a pedir permiso con mi pues digamos su autoridad allá en la congregación y pues no no le da permiso de regresar así tan fácil de regresar a México de regresar a México entonces son 10 años son 10 años los que pasa allá Conchita pues pensando que ya lo iban a hacer de un día para otro o bueno pronto y no y se tarda y se tarda y se tarda y entonces pero ella pues sigue sigue en esa espera vive su aridez espiritual vive su desierto bueno finalmente hubo un permiso especial tuvo que ser el papa que tal león 13 el que le da permiso y le dice le da permiso a quien al padre félix de jesús de ruller a regresar a méxico para fundar los misioneros del espíritu santo hasta 10 años después 10 años después y narra en su biografía que él él entonces ya venía por el sur de méxico de qué año más o menos estamos hablando de esto bueno 1910 perdón 1817 más o menos entonces dice que hubo varias etapas difíciles en méxico pero para entonces ya empezaba como decimos la guerra cristera no fue en 1817 fue en 1900 1917 perdón bueno la guerra cristera es de 1926 a 1930 todavía 33 34 pero ya empezaba antes a haber una pues las leyes anticlericales después de la constitución mexicana claro y entonces ah bueno pero viene regresa el caso es que cuando regresa ya para fundarlo a méxico a méxico y entra por guatemala se narra que pues sacerdotes literalmente y religiosas se iban corriendo de la frontera iban pasando por la frontera escapaban de méxico huían de méxico huían de plan por la persecución religiosa sí y entonces él pues va entrando y le dicen al padre pero pero que haces están matando a todos los sacerdotes y dice no pues yo vengo a fundar a la los misioneros del espíritu santo por orden de dios y entra y entonces se narra estaban en la basílica en la antigua basílica fundando en la parte de en una parte subterránea de abajo cuando los sacerdotes estaban siendo masacrados martirizados en el atrio en la persecución anticristiana conocida como la cristiana ajá y entonces eh dígate que pertinente ella sufrió mucho por esa persecución ella constantemente eh resguardaba ayudaba a obispos sacerdotes religiosas pues estar en su casa en su hacienda y no le daba miedo este y le pedía a dios y le decía pues le pedía mucho por méxico por la situación política y dios le dijo ya pasará la prueba así nada más le dijo entonces hoy me pregunto ven que escenario está retomando eh pues ahora sí que los acontecimientos eh nos obligan a voltear a conchita en estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo como país en el aspecto político obviamente social económico este y yo me pregunto no será acaso que debemos de tomarla como una gran intercesora porque finalmente de las obras de la cruz salieron muchas congregaciones apostolados de laicos y entonces esta nación mexicana está fundada sobre esta espiritualidad entonces fíjate si estamos hablando de 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 lo que el señor nuestro señor jesucristo revela a santa margarita maría de alacoque con el sagrado corazón de jesús que es algo mundial y ahora eh le dice a conchita que esta va a ser la segunda continuación con el apostolado de la cruz y que va a salir al mundo entonces eh o sea y en estos tiempos que nos está diciendo el señor cierto y hay que retomar mucho consagración al espíritu santo porque sin espíritu santo no podemos tener el valor de salir adelante eh creo que todos bueno al menos yo estoy confundida por quien votar eh no sé qué va a pasar confío en bueno pues en las promesas del señor pero definitivamente sin espíritu santo no podemos salir los católicos a defender nuestra nación pues no porque en el espíritu santo encontramos todos los dones de la fortaleza del consejo de la sabiduría eh pues los dones los siete sagrados dones más otro tipo de carismas y regalos especiales para enfrentar la vida y llevar a cabo la gran obra de la evangelización eh el espíritu santo es decisivo es clave para todo esto si entonces si a mi me cayó esta noticia de la beatificación de Conchita eh primero porque personalmente es es una espiritualidad que a mi me anima no me reconforta la he conocido de manera cercana eh a lo largo de mi vida si a lo largo de mi vida pero segundo por el tiempo histórico en el que vivimos como nación entonces yo creo que el mensaje es conozcamos la obra de Conchita eh compremos su biografía eh veamos el Señor nos llama a vivir esa santidad eh como laicos sin descuidar nuestros deberes de Estado y el mensaje de el sufrimiento unir nuestro sufrimiento a los dolores más íntimos de Jesús que Él vivió porque realmente nos está diciendo Jesús que su cruz más que lo que conocemos cuando la cargó fue más allá unos dolores internos que Él ha querido pues que lo acompañemos y que nos unamos a su dolor y encontraremos la dulzura y la resurrección porque no hay resurrección si no hay cruz wow que vaya pues eh pues amigos no quiero agregar mucho a esto simplemente decirles que en en Cisne vamos a continuar hablando de la vida y obra de Concepción Cabrera de Armida estamos convencidos de que es una beata de nuestro tiempo y no no dudamos que de acuerdo a los tiempos de la iglesia y lo que el Señor determine una próxima santa por tanto pues será muy muy bonito y sumamente edificante el que veré nos puedas compartir más de ella y su su extensa obra que pues es del Señor evidentemente basta y y que pues vamos precisamente por la realidad actual el contexto sociopolítico que vive nuestra nación esta es el arma con la cual prepararemos la venida bueno el reinado del Espíritu Santo y de manera inminente el reinado de nuestro Señor Jesucristo el reinado social en nuestra patria si la civilización del amor de la que hablaba nuestro queridísimo San Juan Pablo II si no podemos vivir esta civilización sin el Espíritu Santo así que bueno pues ahí está amigos ya lo ya lo vieron esta probadita y caray pues ya podemos entonces verdad bueno esperaremos próximamente a que se haga ya no no conozco la palabra exacta pero siguiendo los protocolos eclesiásticos sabemos que con ella otros cuatro personas incluso creo que por ahí dos o tres sacerdotes serán proclamados en San Pedro por el Papa Francisco ya oficialmente verdad como como intercesores si oye y si tengo un poquito de tiempo bueno ya en otro momento hablaré del milagro que pues no no dilo dilo de una vez dilo de una vez ya 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 lo que la llevó a ser proclamada beata si eso estaba faltando pues es como la coronita el colofón de esta plática pues resulta un hombre que tenía esclerosis múltiple él le hablaron de Conchita y fue a la hacienda de Jesús María a vivir en un retiro allá entonces le le encantó la vida de Conchita se empapó de la espiritualidad de la cruz le dieron una reliquia de primer grado y se fue a su casa y le pidió pues ahora sí que pues por su sanación y dice que la soñó justamente esa noche comienza a sanar y justamente fue un 3 de marzo cuando empieza a sanar y es el día que Conchita fallece un 3 de marzo entonces ahora vive este hombre como si nada como si no hubiese tenido esta enfermedad sí sí perfectamente sano ajá entonces pues podemos encomendarnos a ella para pues para que sea proclamada bueno todavía falta verdad pero pues sí es santa pero ya es intercesora ya intercesora entonces pues ya podemos solicitar su intercesión ante nuestro señor así que bueno pues Beata Concepción Cabrera de Armida ruega por nosotros ruega por nuestras familias ruega por nuestra nación para que alcancemos también un presidente de acuerdo de acuerdo al corazón de Jesús y Jesús salvador de los hombres sálvanos esa es la oración y ruega por los sacerdotes pues eso es todo y pues muchas gracias por el compartir es un tema que me encanta y bueno pues a sus órdenes gracias a ti para mayor gloria de Dios adiós gracias bendito sea Dios gracias ¡Gracias por ver el video!